Tu dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Aunque el otro día contigo yo no me quise bajar Si sacas una escopeta no vayas a disparar Que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar Yo no soy guapo señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo señor, yo no soy guapo Ahora no puedo bajarme porque acabé de almorzar Luego tampoco me bajo porque me voy a enfangar El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada no me tengo que bajar Yo no soy guapo señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo señor, yo no soy guapo Yo no soy guapo A mi pelear no me gusta tu ves Yo no soy guapo Oye no me hagas pasar un mal rato no no Yo no soy guapo Caballero yo no quiero que nadie me de un galletazo Yo no soy guapo Yo me paseo por los sitios tu ves Yo no soy guapo También, también paseo por Belén, no, no Yo no soy guapo Ay yo no soy, yo no soy ningún guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo ¡Vaya la tele! ¡Vaya la tele! Yo no soy guapo A mi pelear no me gusta, no, no Yo no soy guapo Caballero yo corriéndome de barato Yo no soy guapo Mira no me gusta que me den un galletazo Yo no soy guapo Yo no soy guapo Yo no soy guapo